Pide leche, pide leche. Las chuches, en vivo. Ay, qué bien me quedan los cascos y todo, ¿verdad? Para ver conmigo. ¡Anda! Yo en toda la entrevista. ¿Cómo se llama de ella? ¿Eh? ¿Cómo se llama de ella? Yo. Yo empezó a hacer eso. ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Olé! ¿Me escucháis bien? Exactamente. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Cómo era la canción que cantaba? ¿Yo? Sí. Me pide leche, pide leche, que en la boca te la doy, pero no te apete, no te apete. Ya, ya, ya. Vamos a ver. Bueno. Oye, ¿qué tal el palazo que habéis sacado ahora? Pues yo ahora mismo lo estoy asimilando todavía. Oye, pero está funcionando de puta madre. Yo es que lo sigo todos los días, ¿eh? No, no, no. Estamos en bucle con la canción. Y mira que nosotras llevamos ya meses que lo grabamos, pero aún así ese tema tiene algo especial. ¿Y mañana dónde vais? Mañana vamos al Orgullo. Al Orgullo de Madrid. ¿A cantarla? A cantarla. ¿Y qué me han dicho? Pero no solo al Orgullo, es que vamos a Plaza Callao. Vamos a la mejor localización que podíamos tener. ¿Queréis llevar un pasamontañas este para que una salga con el pasamontañas puesto? No, yo en el maquillaje este me cae. Que se le engancha la pestaña. Se le engancha la pestaña y ya no hay Cristina, no hay nada. No, antes muerta que sencilla, ¿eh? Yo me tengo que amar y guapa. Imagínate. Más de engranada, tú, ¿no? Por lo que veo. Más de engranada, vamos. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha recibido el público? Pues yo creo que muy bien, la verdad. ¿Bien? ¿Cómo la habéis pasado en el Salinas? Yo lo he disfrutado. Mira que yo suelo pasar miedo siempre en los conciertos, pero esta vez como que lo he disfrutado. Sí, ¿no? Y que haya venido Cristina para mí ha sido un plus total. ¿Pero lo sabía o ha sido sorpresa? No, lo sabía, lo había avisado yo. Pero que me ha encantado que esté aquí, que es como que mi tierra, mi niña. A mí me ha avisado, me ha dicho, ven te a cantar, pues para allá que vamos. ¿Habéis cantar el tema aquí? Sí, sí. Hemos cantado uno que tenemos que todavía no ha salido, en primicia aquí. Y luego la Queensland lo hemos cantado por primera vez aquí. ¿Verdad? O sea, antes que en el Orgullo ha sido en Alvería, ¿no? Sí, lo hemos entrenado aquí, lo hemos entrenado aquí. Hostia, qué bueno. Oye, ¿y si soy muy fiestera? Uh, yo mucho, mucho, mucho. No sé quién es más de las dos. Yo creo que esta, pero yo también le meto. Lo que pasa es que no es que sea fiestera, es que me gusta beber. En plan, me puedo quedar en mi casa, pero una música. Y copía, se la he copiado. No sé si eso fuera un problema, ¿eh, Cristina? Bueno, por ahora es bueno. Intentaremos que no se cometa un problema. Ahora mismo sí, ¿no? Ahora mismo está controlado. Ah, está controlado. Pero es verdad que sí, a mí me encanta la fiesta. La verdad. Si fueseis una marca de alcohol, ¿qué seríais? Yo, Black Label. No sé si se pronuncia así. Sí, Black Label. Yo sería Bacardi. ¿Bacardi? Yo del Caro. ¿Cómo del Caro? Del Caro, claro. Si, el Bacardi es igual que los demás. Pero tiene nombre de Caro. Ah, vale. Es el nombre, no lo que te gusta. ¿Tú sabes que Cardi B se llama Cardi B porque es Bacardi al revés? Hostia, pues no lo sabía. Claro, Cardi B, Bacardi. ¿Pero eso es real? Sí, sí, ella se llamaba en Instagram antes Bacardi, pero cuando existo famosa como que lo tuvo que cambiar porque la Instagram le rayaba por el tema del... O sea, me acaban de follar el cerebro, ¿eh? Con ella podría hacer un podcast solo hablando de la industria de Estados Unidos. Sí. La pregunta por cualquier artista rapera, ella sabe su vida. Sí, sí. Claro. ¿Quién son vuestros artistas ahí? Si dijeseis, me encantaría tener una carrera o una visión de la música parecida a tal artista. ¿Con qué nos identificáis? Pues a ver, yo creo que... Me podéis decir varios, no tiene por qué ser uno en concreto, ¿vale? Yo soy muy, muy ambiciosa, entonces aspiro muy, muy alto. Entonces, me encantaría tener una carrera como la de Billie Eilish, que al final es un estilo de música como... Aunque yo a veces haga reggaeton, música un poco más movidita, más comercial, me encanta que un artista tan triste o tan... Sí. Pueda llenar tantos estadios, pero a la misma vez, De La Fuente para mí es como que mi mayor referente en el aspecto de que ha sido una artista que ha sabido mantenerse y ganarse el respeto de toda España, sin ser la artista más posicionada hablando de número. Entonces, no me importaría firmar un contrato y tener la carrera de De La Fuente. Es decir, me tienen respeto, vivo bien y soy feliz con mi música, ¿sabes? Qué cabrón el de La, ¿eh? No, no, lo del de La, que es mejor. Aparte, es que ya lo puedo decir, que es que en Granada hay algo... Sí, sí. No, pero que... Es que el de La Fuente es de mi pueblo. ¿De qué pueblo? De Armilla. ¿De Armilla? Claro. ¿Sabes que yo vivía allí? Anda, no me digas. Porque yo he trabajado en Mae, güey. ¿En la Mae? En la Mae. Uy. ¿Qué? Dilo, dilo. Odio la Mae. ¿Por qué? A ver, los DJs hay que ir modificándolo un poco. Porque una pide un reggaetón fuerte, ¿no? Eso. ¿Tú quieres bajar hasta abajo? Claro. A mí me gusta mucho la fiesta de club, más que de discoteca. Sí. O sea, en los club yo creo que se disfruta mucho más la música. Es que es diferente. Por eso, yo... Es diferente, tú sabes que... Yo, los seguratas son unos liantes, bueno. La verdad que sí. Son unos liantes. Corta, corta. Bueno. Billie Eilish. Billie Eilish. No, ahora dilo tú. No, ahora tú. Ah, pues, a ver. Yo, de mujer, es Beyoncé. Ella nos aspira a poco. O sea, yo quiero ser una diva. Bueno, no es que quieras. No quieres, tú eres una diva. Pero, claro, en plan... O sea, yo soy como una especie de mix de las divas del pop. De Beyoncé, Cristina Aguilera, Madonna, Brin y Espíritu. A ellas me enseñan a cantar. Pero tengo luego a mis reggaetoneros, que son Arcángel, Django Flow y Joel y Randy, que ellos me enseñaron a mí todo lo que es el reggaetón. Poca broma, ¿eh? Entonces quiero ser un mix. Es como... Va a ver a uno de ellos, ¿eh? Bueno, y si lo veo, porque vamos, está eso chungo. ¿Va a verlo? ¿Sí o qué? Vamos, viene con... Vamos, parece una boda. ¿Ah, estáis ahí? 150.000 invitados, tiene. ¿Eres una boda? No, la verdad que sí. Hay más gente en los camerinos que hay. Madre mía. Pero se agradece verlo. Ya aunque sea ahí, se agradece. Muy guay. ¿Qué proyectos futuros tenéis a corto plazo? ¿Qué se puedan decir? ¿A corto plazo habéis dicho que tenéis una colaboración entre vosotras? Sí. Una colaboración junta, que encima para el verano viene muy fresquito, viene muy bien. Malo, malo, malo. ¿Hay día ya de salida? Todavía no, no. Sí. Se está tanteando, pero sabemos que... Hay varios. Es pronto. Es pronto. Vale, 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 vale. No, no vaya, no va a tardar mucho. Así que no vaya a tener que esperar. Claro, claro. No se va a hacer de rogar el tema. Viene con vídeo, ¿no? Claro. Ah, coño, claro, claro. Sí, 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 sí. Aparte, un vídeo que graba en Almería. Sí, sí, sí. Muy guay. Me quito ahí. O tú o tú ibas de Brasil. La tita. La tita. Claro. Bueno, ¿y cómo se os da? ¿Cuál es la inspiración vuestra de decir quiero dedicarme a la música? ¿Cómo? Pues a ver, lo mío fue inconsciente, en verdad, porque yo desde pequeña lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que al final tú vas creciendo, vas como siguiendo el camino establecido de estudiar, de pues todo lo que tiene el ser joven, ¿no? Sí. Hasta que al final llegaba el bachillerato y yo estaba, empecé como a descubrirme más la música, hacía muchos covers, la gente como que me racionaba muy guay. Hasta que descubrí un estudio de música y desde ahí yo le dije a mis padres, oye, mira que me voy. Me piré de estudiar y desde ahí yo la verdad que estoy súper feliz porque es verdad que he trabajado mucho por estar en la música. He trabajado de cosas que a lo mejor no me gustaban, pero es que tengo claro cuál es mi camino, ¿sabes? Y me alegró muchísimo de haberme salido a tiempo de algo que me estaba haciendo perder el tiempo, aunque haya gente que pueda pensar que era insensato. Para mí era como súper claro de decir, yo he nacido para esto, yo no voy a estar perdiendo el tiempo en algo, en una carrera, algo que no me va a aportar nada, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa, habrá gente que piense lo que tú has dicho, pero yo mi manera de pensarlo es diferente, yo creo que lo más difícil de todo en la vida es tener claro tu objetivo. Y si tú lo tienes claro es que no hay nada más que decir, o sea, por mí chapo. Sí, 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 totalmente. Yo de pequeño yo solo he querido ser o bombero o empresario, solo. Qué guay. Es verdad, y yo lo tuve claro, pero claro, mientras lo iba teniendo claro tuve mi paivén. Claro, fue un camino difícil. Pero por eso digo que vosotras que sois jóvenes, porque tú las tenías muy claras, pero tú también las tenías tan claras desde el principio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo sí, pero como que ya sea por la influencia de mis padres o de mi entorno, como que me quitaban de eso, o sea, yo siempre me siento una niña incomprendida. O sea, toda mi vida. Pero ya no solamente en la música, sino que siempre me ha gustado el arte en general. O sea, siempre he bailado, siempre me encanta dibujar, siempre me ha gustado como el teatro. Yo he hecho un teatro, ¿sabes lo que te digo? Siempre me ha gustado todo lo que engloba el arte. ¿Qué pasa? Que cuando eres pequeña, que en el fondo sientes que no encaja, pero te hacen ver que lo que tú te quieres dedicar es un hobby. Entonces, el choque tan grande que hay de decir, vale, me encanta cantar, se me da súper bien, todo el mundo me dice que es genial, pero no me lo puedo tomar como un trabajo, porque eso me hacía sentir. Hasta que pasó que después de la cuarentena yo estudiaba magisterio, magisterio, yo... O sea, ¿perdona? Te imaginas en un aula explicándoles, mira, así se hace la uña, escarri, boom, pantallón. Clase de hoy, Beyoncé, boom, no. Entonces, ¿qué pasa? Que al final como que yo siempre fui muy rebelde, pero porque siempre sentí que no encajaba donde yo quería estar. Entonces, al final, en la cuarentena, me explotó el cerebro, yo dije, mira, yo qué pinto aquí. Yo le estoy quitando el puesto de trabajo a una persona que se le va a dedicar a esto y que le va a encantar, y yo aquí no pinto nada. Porque yo quiero maquillarme, hacer música, salir a un escenario, disfrutar, bailar, bla, no quería yo misma reducirme a... Tienes que hacer lo que los demás quieran. Si toda la vida he tenido que pelear para no serlo, toda la vida siempre ha sido... No era ni siquiera mala estudiante, pero yo iba a clase, me aburría, ¿sabes? Pero luego, en música o en cosas que me interesaban, siempre me prestaba atención, siempre he sentido como curiosidad por muchas cosas que en el instituto no me enseñaban. Que yo misma me lo ponía a investigar, entonces al final, en cuarentena, conocía a alguien que hacía música también, me dijo, vente al estudio. Y ahí fue el primer reggaetón que yo me hice, encima le tiré al reggaetón que yo vine a cantar baladas de Adele y de toda esta peña que, vamos... No te pega nada, ¿eh? No te pega nada, pero que te la canto, vamos. Y mi primer tema de estudio, un reggaetón. Qué bueno, qué bueno. Y claro, también es que venimos de una mentalidad de nuestros padres con prejuicios, tal, y te intenta llevar siempre, no, tú, tu casa, tu hijo, tú, no sé qué. Y a lo mejor esa no es la felicidad que yo quiero para mí. Y más hoy, con el... Y más hoy, que gracias a internet, pueda hacer música del pueblo más recóndito del mundo. No, y que al final yo creo que en España hemos tenido la suerte de que hay personas que no han abierto puertas. O sea, al final, por ejemplo, un De La Fuente, un Maca, un Yumbi, un Kale, pues esa gente... Esa gente al final como que fueron los primeros que se antepuson a la industria, a las multis, dijeron, yo en mi puta casa me pongo con el ordenador y me grabo mi música, me la saco yo, ¿sabes? Y al final nosotros venimos de eso. ¿Cómo voy a pensar yo con ocho años que quiero ser cantante si para hacerlo hay que estar en una discográfica? Claro. Porque tal, en plan, no hay recursos, yo no sabía ni lo que era un estudio que tú misma te pudieras permitir, ya sea pagándole al producto o a porcentaje, yo ni me imaginaba eso. Entonces con ocho años al final quieres ser cantante, pero claro, la meta es tan difícil que de repente con 20 me dicen, no amor, no hace falta que lias tú este percat, que tú te metas a un estudio, que te pagues tu bid y que experimentes contigo y así fue. Y a tu plataforma digital y fuera. Claro, en el momento en el que te das cuenta también de la posibilidad que tenemos en España, que gracias a Dios empezó a surgir hace poco, pero surgió, porque yo es lo que te digo, si no hubiera habido la influencia que hay de los artistas independientes, nadie haría música si no es vía discográfica, ¿sabes? No es como un talent show, ¿sabes lo que te digo? Yo, por ejemplo, mi sueño era ir a OT o a Got Talent, porque yo sabía que yo me iba a dar esa posibilidad. Yo me había sentado del sitio con 16, 15 años, cuando pensaba que la única válvula de escape para entrar a la música era eso, presentarse a un talent show. Claro, pero porque era como lo vendían. Claro. Como que era la única manera de brillar y de hecho, yo creo que la única operación, la operación triunfo que triunfó fue el primero que viven de la música, bueno, David Vipal. Y también de Aitana, Lola. No, fue el último, ¿no? Sí. ¿El primero del último? Sí. Está un poco raro. No me acuerdo cómo fue, pero sí, fue el primero y luego a los años este también de Aitana. Pero porque también Aitana es un producto que ha sabido venderse, porque no fue ni la ganadora, ¿no? No. Bueno, sí fue Amaya la ganadora. Claro. Pero también tiene mucho mérito Aitana, pero también la que me parece mucho mérito es Lola Índigo, porque al final... Genia, genia. Es que quedó la última. Genia. Y se ha sacado. No, yo estoy enamorado de esa chavala, pero en el tiempo... Esa chavala se presentó a fama y le dijeron, tú no vales para bailar. Vaya. Tú no vales para cantar. Toma, aquí lo tenéis. Claro, y al final es un ejemplo de que ni talent show, ni nada. No, no, que eso está aquí, al final está en el trabajo que tú hagas, y al final no es por nada, pero las treguas y las pegas que nos ponen a las mujeres, no se lo ponen a nadie, ¿sabes? O a Rosalía, Rosalía. La de nos tiene un lado a artistas súper grandes como Rosalía, y la de nos que nos comemos nosotras a día de hoy, y eso nos impide que tengamos que seguir, al final nosotras como que tenemos que demostrarlo el triple, ¿sabes? Sí, en cierto modo es verdad, ¿eh? Yo no me puedo subir a un escenario en chándal. No nos lo podemos permitir, o sea, es una verdad, yo no me puedo subir a un escenario en chándal, con la camiseta del Barça, tirarme el tema sentadita, o sea, paraíta, en plan, tal, no sé qué, porque a mí nadie me hace caso. No, es así. A otra movida, a otra movida. Yo lo elijo porque yo, es lo que he dicho, vengo de escuchar una Beyoncé, que quiero subirme en tacón y quiero performear, pero en caso de que yo no quisiera eso, yo, ya te digo yo, que algo tendría que hacer muy heavy para que a mí la gente vea caso. Sí, sí, sí. Y es que estoy intentando, no hay ninguna artista así. Petaceta, quizá. Bueno, sí. Pero bueno, Petaceta también es que desde el principio obtuvo ese flow. Claro, porque Arteta también ella fue pionera de algo, que también era una mujer, escribió de la canción a una mujer, que en España, no estaba tan acostumbrado. Pero si es verdad ahora que lo decís, que es como que os piden más. Nos exigen todo. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo hago, o sea, yo no es por nada, pero a mí me han enseñado, o sea, por ejemplo, ¿no? Gente que trabaja conmigo en la música, ¿no? Yo les hago un estribillo impresionante, que para mí lo es, pero para ellos es... Y luego me pasan un tema en plan, escuchate este tema de fulanico. Y el estribillo es un estribillo que si yo hiciera, ya te digo yo que mi tema no sale. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque había tantas tías juntas, encima tías de la nueva, emergente, en plan, no me esperaba que fuese tan duro el tema. Y es como, tío, la gente no se espera que haya mujeres en España y encima mujeres de la nueva que le metan tan duro. Y que todas sois jóvenes. Claro. Mira, yo te... A ver, ya me estoy aquí tirando mi flipada, pero yo tengo un sueño con esto, con... En septiembre le quiero montar una casa y tal, pero el sueño es que pase Almería, ¿vale? Que Almería sea la argentina de España. Pero es verdad que yo, por ejemplo, fuera de España sí noto ese apoyo hacia las Marías Becerra, las Nicki Nicole, las Tini, las no sé qué. Y aquí en España es como... Bueno, sí, el tema de tal con tal se ha pegado porque está este. Cabrón, eso se lleva todo el tema a ella. Sí. No, eso sí lo noto, pero es verdad que hasta que sacaste y lo de la Queen's League no vi lo necesario que era. Te lo juro, tío. Y parecía que si no lo hacíamos nosotras no lo iba a hacer nadie porque al final hay muchísimas artistas mujeres en España que están sonando muy fuerte, tío, y no se juntan entre ellas. ¿Y sabes lo peor de esto? Que al final también España, yo lo llamo como que tenemos el síndrome del complejo. De la complejao. Total. De verdad, en plan, es como, yo tengo mi plato, pero no quiero ni que tú tengas el tuyo, pero tampoco te voy a compartir. ¿Sabes lo que te digo en plan? Es que eso es complicado. Y Argentina y Latinoamérica en general tiene un sentido de que si el chaval de tu barrio está luchando para, no sé, lo que hay en los barrios, que ellos sí que de verdad sufren mucho por salir adelante. Totalmente. Ellos, normal que el chaval de su barrio, que ha estado siempre con ellos en el cole y que sus padres son fruteros y sacan un tema, son los fans. O sea, el primer fan que tienes es tu colega, porque dices, quiero que esa persona se supere. Porque en Latinoamérica ven la progresión, el éxito como algo de lo que sentirse orgulloso. Todo el mundo quiere estar ahí, porque en Latinoamérica la gente quiere ser o futbolista, o cantante, o si no. Claro, al final quieren salir de esa miseria. Claro, quieren salir de la realidad que tienen ellos allí. Entonces, para ellos es sentirse orgulloso. Por eso Argentina, por eso PR, por eso toda esa gente, ellos son ídolos. Pero aquí nosotros nacemos ya teniendo la mayoría de las necesidades básicas cubiertas. Entonces, ¿cómo coño te vas a alegrar de que aquel gane dinero cuando tú también ganas dinero o cuando aquel es famoso? Yo creo que al final esa humildad viene un poco de dónde has nacido, dónde te has criado, qué situación has vivido. Y es verdad que cuando tú vas a países más en desarrollo, como que notas que esa humildad es de verdad. Aquí se vende una humildad que realmente la mayoría no conocen, ¿sabes? Es que es complicado. El que te dice que es humilde... Es que a mí no me cabe en la cabeza que tú puedas ser humilde aquí. A ver, sí, sí, se puede ser humilde. Pero no humilde como lo que quieras decir. O sea, yo puedo ser humilde porque, por ejemplo, yo puedo llevarme bien con todo tipo de personas. Me da absolutamente igual lo que se dedica a lo que trabajen. Pero humildad esa de... No, yo es que soy muy... No. O sea... Pero es que eso es lo que a mí me da rabia. De que yo conozco a gente, a lo mejor, que ha tenido una situación económica mucho más difícil que yo, que está en la música, y que se llenan la boca de decir que son humildes. Y yo, en esa vida privada que ellos tienen, que lo he conocido, son una asquerosidad de personas, ¿sabes? Y es como que se ha vendido tanto. Se ha vendido tanto. El que tenga... Imagina. Parece ahora en la música como que es un privilegio que haya nacido con pocos recursos porque eso ya te etiqueta como persona humilde. Y no, tío. A lo mejor eres un hijo de puta, ¿sabes? Claro, totalmente. Y a lo mejor hay gente humilde porque lo demuestra en el día a día. Y yo pienso que cuando tú eres humilde no lo estás diciendo todo el rato, ¿sabes? No. Al final eso no son palabras, son hechos. Y en la música se juega mucho con ese papel. Pero, por ejemplo, también... El ejemplo también en España que yo creo que también ha sido un boom, el Mora, porque ha pegado ese pelotazo. Aparte del talento que tiene, porque ha dado voz a esa gente que es como rollo Latinoamérica, ¿sabes? Al final su... Él le está contando una realidad que es verdad que se vive aquí. Pero yo, por ejemplo, es lo que digo, en plan, creo que en España en general todavía queda mucho y sobre todo con el prejuicio que hay con las mujeres ya en general. Pero una pregunta. La figura de... ¿No hay productora en España que diga esta tía es God? O sea, esta tía es la máquina. El tema de la Queen's Lill lo ha producido una mujer. Dino. Hablo más. ¿Cómo se llama? Pero Spinelli. Spinelli. Jefa. Es increíble. Es increíble. Y como ella habrá muchas, desgraciadamente yo conozco a pocas, seguro que habrá muchísimas más. Pero también al final, yo también cuando los chicos dicen, es que tío, ¿y por qué no salen? También yo intento a veces a los chicos explicarles que cuando tú entras en un estudio donde hay 11 tíos y una mujer, a las mujeres nos impone. Claro. En plan, no es porque a mí me dé miedo un hombre, es que al final estamos en un ambiente donde no hay una figura como nosotras, ¿sabes? Yo en la mayoría de estudios en los que he estado, solo había tíos. Y al final yo muchas veces me sentía perdida, no me sentía identificada con ellos, no me sentía en la misma vibra, porque al final soy una mujer, ¿sabes? Y yo puedo conectar con muchos hombres, pero cuando siempre están los estudios y no ves ni una tía, pues a ti también te cuestionas de, ¿qué hago yo aquí? Totalmente. Pero a ese punto es al que voy. Es que os tenéis que activar, las productoras se tienen que activar, tirar DM, escribir email, TikTok, hablar por donde sea, pero que en el estudio la próxima vez haya tres y seis tíos y en la próxima haya cinco y cuatro. Pero también es lo que digo que... Es así. Al final, en la música hay mujeres. O sea, nos quieren hacer creer que hay menos de los que creemos y es que no es que haya menos, es que los hombres 100% siempre van a tener una oportunidad más que una mujer. Da igual en qué ámbito sea. En plan, da igual en qué ámbito sea, de verdad. O sea, menos incluso hasta en el baile, es verdad, que las mujeres en el baile están muy representadas porque al final hay muchas bailarinas. Pero normalmente al final yo, imagínate, si yo como artista he sentido el no apoyo de colegas míos artistas a la hora de subir una publicación mía. Tú imagínate a la hora de recomendarme para que, oye tú tal, estas chavales le meten, grábate algo con ellas. Oye, no pasa, pero yo con los chavales lo veo apuñado de mi colega es productor, te paso el número tal, venga, pásamelo ya el productor. Pero con las mujeres no pasa, de verdad que no pasa. O sea, yo lo que digo, tengo muchos colegas que hacen música que a mí me la dan, era una dura, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego, o sea, al final yo creo que lo que pasa en España es que no hay visibilidad y no hay un movimiento común. Hay mini movimientos, pero no es común. Pero tenés la oportunidad de crearlo también. Claro, y estamos ahí peleándola para crearlo, pero al final lo que digo, eso estamos, las de la liga estamos para eso, ¿sabes? Nos hemos querido juntar por eso, porque hemos dicho, vale, es que no nos la tiene que dar nadie, nos la vamos a dar nosotras. Nosotras nos vamos a hacer el hueco que no nos han querido dar, nosotros también estamos. Es necesario. Yo creo que también lanzamos un mensaje con la Quillly de que el día de mañana, porque vamos a pelearlo todas, yo sé que todas, cada una de las que estamos en el tema, incluyendo a Lauren que la filmé, que incluyendo a Spinelli que la pintadora, vamos a ser grandes. Es que yo lo sé, y no lo digo porque no tenga humildad, es que yo lo creo, de verdad. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Yo tengo muy claro dónde voy a llegar, igual que tengo claro dónde va a llegar Vera, dónde va a llegar Lola, dónde va a llegar Georgia, dónde va a llegar Daniela, dónde va a llegar Métrica, dónde va a llegar Nieto, dónde vayan a todas, porque lo sé y porque la admiro, ¿sabes? Yo he hecho un proyecto con toda la ilusión del mundo, decía, admiro con las personas con las que comparto esto, pero se me ha olvidado. Que la idea, yo sí me acuerdo. Ah, vale, que la idea, es que, es que, las copias, la idea es, la idea es que el día de mañana… La idea de mañana, cuando eso pase y nosotras estemos, ya sea posicionada, llámalo a posicionada, llámalo a respetar, llámalo llevando pan a la mesa de nuestra casa, llámalo como quiera. Yo no quiero que ningún artista nuevo, emergente, tenga miedo de hablarme porque piensa que no le voy a leer. Yo no tengo que ningún artista grande, yo le voy a girar la cara porque yo soy grande y tú no, que eso es lo que nos pasa a todas. Yo no voy a hacer la jugarreta de qué dura eres, pero ni te sigo en Instagram, pero te lo reconozco, no. Eso me parece una zurda, ¿eh? Yo quiero que el día de mañana… Mucho ego. La Cristina que esté llenando estadios, también sea la Cristina que… Uy, esta chavala, 3.000 seguidores, anda que tú y yo no hacemos un EP y si hace falta. Esa quiero ser yo, porque yo sé la soledad que sentimos las mujeres en la industria cuando empezamos. La que diga, hostia, estos chavales me entrevistaron, me va a poner la marca de sinvergüenza. Pues claro, pues tú me mandame cosas. Totalmente, vamos. La aplicación que habrá. Esta no se corta. Saca bikini. En eso estamos, ¿eh? Saca bikini, que verás. En eso estamos. Oye, ya, cortando un poco el tema de la industria y todo eso, ya. A ver, ¿con qué artista estaríais locos por colaborar? ¿Los podéis rescatar? O sea, me refiero, podéis resucitarlos. Y no me vale el típico Michael Jackson. ¿Vais a decir Michael Jackson las dos? No me jodáis. Yo no. ¿Los podéis resucitar? Yo diría Amy Winehouse sin pensármelo. Es que yo, cuando ella falleció, no sé si tenía 8 o 10 años, no me acuerdo. Yo lloré durante dos días, en plan, de que lo sentí como una pérdida de mi familia. Porque a mí ella me ha enseñado lo que es el soul, lo que es el R&B, lo que es el jazz, la música. Yo gracias a ella, en plan, empecé a cantar, ¿sabes? Yo cantaba mucho antes, pero ella como que me enseñó un estilo que me di cuenta que me sentía muy identificada, ¿sabes? Era la puta ama. No, no, aparte, en plan, su historia, su vida, me parece súper trágica y a una pena que una genia como ella se haya tenido que ir por... Pero todo, yo recuerdo ver el documental, todo fue también por una relación, ¿no? En el que estaban enganchados en el crack. Por una relación y por su padre. ¿Y por su... porque su padre fue el que le indujo a la droga? El propio equipo de Amy le advertía a la familia de Amy de que o paraba su gira o iba a acabar muerta, porque ella estaba mal, ella estaba mal, depresiva, enganchada, muchísimas cosas. El último concierto. Y el padre no quería porque eso era negocio para él. ¿Sí? Muy fuerte. Es que eso no lo recuerdo ya, pero... Muy fuerte. Pero es verdad que es una historia trágica lo de esa. Muy trágica, sí. Al final es como que a una persona la convierten en un producto, ¿sabes? Y eso da miedo, da miedo. Totalmente. ¿Y? Y yo, Nicki Minaj. ¿N Nicki Minaj? No, es que ya es la reencarnación de Nicki Minaj. O sea, Nicki Minaj a mí me flota el cerebro. ¿Sí? A mí, bueno, bueno, bueno. A mí me flipan las raperas americanas. A mí cuando Nicki se pone a improvisar. Bueno, antiguamente, ¿cómo era...? María, ¿cómo era la rapera que me gustaba a mí, que me flipaba? Pero te estamos hablando de la época de Exhibit y tu esta peña. No, ¿Misielio era una? ¿Cómo? ¿Lil Kim? No. Bueno, yo que era muy fan de los Booster Run y tal. Había una que era del West Coast, que era la puta jefa. Que tenía un videoclip que salía como de arena modediza. O sea, se hacía un remolino de arena y se hacía ella. Y la tía tenía, te lo juro, improvisada. O sea, rapeaba mejor que todos los tíos. El único, para mí, el único que le ha ganado a esa chavala, para mí ha sido Booster Run en la canción que rapeaba súper rápido, y Eminem. Pero los demás... O sea, esa tía era la puta jefa. Hostia, pero la puta jefa. ¿La la conocía yo a ella? Es antigua. Es más, yo no sé si esa mujer seguirá viva, pero esa rapera era jefa. A mí es que es verdad que me gustan un montón las raperas, pero porque estéticamente me encantan. Pero creo que, aparte de que obviamente el mercado de Estados Unidos es diferente, bla, 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 bla. Pero me encanta que hayan convertido los underground como tal, como el rap y como en iconos de moda, de todo. En plan, ellas son... O sea, una alfombra roja, de las mejores vestidas, va a ser Megandestelion. Es rapera, ¿sabes? O una Doja Cat, va a crear controversia, en plan. Y a mí me gusta mucho como... Que también nunca tiene el límite a la hora de qué hablar. Y eso solamente lo hace en ella. Es que aquí nos asustamos a lo mejor con Purgam, con la Flowey, pero es que en Estados Unidos, antes de que existiésemos nosotros, ya estábamos hablando de música súper explícita, la cual se escucha en colegios, se escucha en los supermercados, en la radio. O sea, en la radio una madre va al supermercado con su bebé de cuatro meses escuchando WAP de Cardi con Megand. Pero porque nosotros aquí somos muy puritanos y tenemos la piel muy fina. Somos muy explícitos para escuchar temas que hablan de sexo, pero luego somos el país de Europa con más prostitución. Vamos, que más va la prostitución. Es que es complicado, claro, pero yo el tema, por ejemplo, de la figura urbana, yo pienso que es el futuro. O sea, da igual en el seno en el que tú nazcas, que tú vas a fijarte en el rapero. Siempre. 100%. Hasta el niño rico se va a fijar en el rapero. En cambio, el niño pobre con menos recursos no se va a fijar en un taburete, por ejemplo. O en un artista, o en una gitana, a lo mejor. Y que acá se está un poco también la realidad es la que nos encontramos en España. ¿Sabes lo que te digo? Pero que esa ola... La mayoría de gente es de barrio, es de estar en la calle tirado, y no han obligado a eso, a escuchar canciones que suenan en los 40 principales de una artista que al final queda uno, tiene su chalet en Miami, que a mí me parece genial, que lo más... Pero así la calle manda. Es lo que te digo, el movimiento que han creado estos chavales puede ser la Fuente, el Mora, el Yumbi, el no sé qué, es por eso. Pero Anzio también referente de moda. Estamos hablando de que Yumbi lo cogían para Armani, ¿no? Sí, sí, sí. De modelo de Armani. Ya no está con Julia Fox en un desfile. En el desfile de Dior, ¿no fue? No, era de Diez. ¿De Diez él? No, era de otra marca, no me acuerdo exactamente. Bueno, no me acuerdo, pero por ejemplo, el Dela, el hermano, que ese tío no sea un referente de la moda nacional, me parece un insulto. Pero porque él no quiere, lo más seguro. No, y porque hay aquí cierta gente que no le interesa que sea el referente de la moda nacional, porque le quita a los clientes. Bueno, totalmente. Eso es como todo. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo tiene una marca de ropa de streetwear y luego resulta que son más fijos que son del barrio de Salamanca. Ya. ¿Tú qué coño vas a vender? ¿Tú nos lo has mamado? Total. ¿Entiendes? Entonces, por eso digo, ahí es donde veo yo la falsa humildad. Sí. Ahí es donde la veo. Pero bueno, que siempre nos vamos a los mismos sitios. ¿Qué chocolatina sería ahí? ¿Soy de dulce o de salado? Yo de dulce, ¿no? Esa, todo lo que tenga azúcar y energética. Todo lo que sea malo para el cuerpo. Mira, todo lo que te dé un, yo qué sé, un colesterol alto, ella es esa chocolatina. Exactamente. La más grasosa de todas. A ver, yo sería un, ¿cómo se llama esto? Un sneakers. Porque me encanta el cacahuete, me encanta. ¡Qué gema! Todo lo que llevan sneakers soy yo. No, es que a ver si no se pronuncia. Un twins. Es parecido, ¿no? Es parecido, sin cacahuete. Las twins. Las twins. Las twins. Y las twins. Y las twizzly. Pues esa. Que tiene caramelo, casi. Que no puede ni masticar lo que dice. Bueno, y por último, ya antes de despedirnos, ¿qué es lo más sinvergüenza que habéis hecho en un concierto? En un concierto, en una fiesta, en un... Lo que sea. Yo tengo una experiencia muy graciosa que contar del Salinas del año pasado. ¿Qué pasó? Yo este año estoy aquí cantando. Estoy en el cartel. Sí. Pero es que yo el año pasado me colé en el VIP con mis amigas y es que voy a dar ideas que a lo mejor Salinas no las... ¿Dala, dala? ¿Las puedo contar de verdad? Claro, hombre, claro. Bueno, a lo mejor de 11 niñas, 4 llevaban pulsera VIP, ¿vale? Pues lo que hicieron fue ponerse la flojita, íbamos sacando, salíamos otra, tal. Mira, nos metimos 11 niñas. Tío, es que no me van a contratar más. Sí, 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 dale, dale. Nos van a contratar. Acábala ya. Nos metimos 11 niñas en el VIP, el cual yo luego, con toda mi cara, cogía a las que trabajaban allí y dije, perdona, he pagado 400 euros de VIP para que no me pongan mis dos botellas. Y ella, uy, claro, claro. Le pedí dos botellas de whisky, nos pegamos una fiesta a mi amiga y esas amigas son las que están bailando conmigo hoy en el escenario. Sí, qué grande. Al final fue una proyección. Qué grande. Fue una proyección. Perdón, yo, por cojones, teníamos que estar aquí. Teníamos que estar aquí. Apuntadla y cuando digan algo y dicen, no me lo ha dicho Vera. No, 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 me van a matar por eso. ¿Y tú, Cristina? Es que yo he hecho de todo. Es que ella no vaya a acabar el post. Mira, yo he llegado hasta de desnudarme y todo. ¿Cómo? A desnudarme. Yo me saco las tetas. Como vaya muy borracha, ya ves. Hasta hacerme pasar por otra persona, en plan, sacarle… Es que esto es muy fuerte, pero yo borracha. Yo borracha, me hago pasar por inglesa. En plan, como la que no entiende nada. Entonces yo me acerco a un grupillo, así que veo tal… Ay, ¿dónde está en Spanish, please? No sé qué. Yo le digo que soy de Armenia. Otra vez le digo que soy de no sé dónde. Se lo creen. Y ya está ahí, copa gratis para mí y para mi amiga. Pero ¿cómo sacan las copas gratis? ¿A los chavales o algo o qué? ¿Con las tetas o con el inglés inventado? No, 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 porque les pego un cate. No, yo drinking, 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 I'm from Armenia. Porque eso me lo sé de Eurovisión. From two points from Armenia. Entonces eso es lo único que se lo creen. No sabrán ni dónde está posicionado. Yo no tengo ni idea. Pero de la Eurovisión. Claro, pero de Eurovisión siempre es… Two points from Armenia. Entonces yo, I'm from Armenia. Entonces me sale genial. Entonces ellos se lo creen. Y claro, me cuentan a mí cosas en inglés que ni me entero. Ah, yo no sé lo que les digo. Pero les digo, drinking, drinking for me and my friends. Y ya está. Solucionado. Y ya está yo, así sea. Y Armenia. Armenia por bandera. Oye, si fueseis un emoji, ¿cuál seríais? Yo el melocotón. ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué? Por el culón. Ah, vale, vale, vale. El culo tiene pasaporte. Claro. Llega antes que yo a los sitios. Yo creo que sería el emoji este que está como emocionado, feliz, pero con lagrimita. ¿Con lagrimilla? Sí, siempre lo utilizo. Siempre… Yo soy esa persona, en verdad. Vale. Marca de ropa que seríais. ¿Tenéis alguna especial que os encante? Sí. Dila. Yo sería… El chino de mi barrio. ¿Cómo es chino? Oye, esa es buena, ¿eh? Lo siento, pero es verdad. O sea, la gente yo veo que se come la cabeza con unas cosas, unas camisetas tan caras. Te vas al chino de tu barrio, te haces una outfit farda, vaquero, o lo que sea, o media, y vas montada. Vas que te come el mundo, que no hay quien pueda contra ti. Lo peor es que es verdad. En plan, a mí, todos los sábados, en el rastrillo este de Almería del estadio, me vaya a mí con las camisetas de un euro, todo un euro. Me saco cada conjunto de ahí, que luego, claro, la niña en el Instagram me pregunta, o sea, nena, ¿de dónde se conjuntan? Ni yo sé decirte. ¿Cómo le explico yo a esta niña? Ni ella lo sabe. Al final es la marca, yo creo que es como la lleve. ¿Cómo la lleve? Es como la lleve. Yo creo que es la percha, ya lo dijo Bacchia. ¿Estos también son de… de dónde son? No, no, es que la marca que a mí me define, de ropa no, pero lo único que viste mis manos es Tarty, Tarty, que es mi Elena. Es que yo sé que estos anillos son el futuro, aparte de que muchos artistas top en España ya lo están llevando, pero es que estos anillos… ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tarty y Taylorez, estos anillos en un tiempo van a ser muy fuertes. Ah, sí, así me gusta. Es que no me lo puedo quitar, no me lo puedo quitar, mira, tengo aquí también. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Hostia, no le da a grabar. Es mentira. Tenemos que repetirla. Es mentira. Ah, no, no, no. Me cago en su vida. Porque yo ya me iba a llamar. Me cago en su vida. No me lo puedo creer. Mala.